y está agarrando un poquito de tela abajo del cuello uno puede coger todas las telas, lo único que uno tiene que hacer es no pasar aquí al otro lado pero ahí las puede coger todas aquí arriba si está cogiendo un poquito de tela abajo sí, lo importante es no pasar la hebra al otro lado este cuello sí es una belleza gracias y 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 no hay que rematar en el hombro y en el... no porque toda esa puntada es una puntada totalmente rematada de todas maneras, sí y sí, no, y como le digo después de que ya se termina entonces se le echa un rematico acá y otro acá ah, sí ya es como para formar un puentecito ahí de seguridad que llaman y y y y